La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Ceuta Yard, relativa a diversas cuestiones sobre la acogida de menores no acompañados. Tiene la palabra el señor Mustafa. Muchísimas gracias, vicepresidente. Miren, llevamos prácticamente todo el 2024, y digo bien, todo el 2024, escuchando a este Gobierno hablar de menores no acompañados. Ha sido el monotema de este 2024. Y en estos meses de verano, a nadie se le escapará, el señor Vivas ha pisado el acelerador y se ha pasado prácticamente por todos los medios nacionales diciendo prácticamente que unos pocos centenar de chavales tienen a Ceuta colapsada. Ese era el término, colapsada. Diciendo que aquí prácticamente no se puede vivir y que nos encontramos ante una situación insostenible. El señor Gaitán, de hecho, en sesión plenaria en esta Asamblea, dijo también que estos niños, recordemos, niños, tienen a la ciudad asfixiada. Este fue el término que también usó el consejero. Miren, a nosotros en Ceuta ya nos parece, y voy a hacer sin paños, nos parece repugnante lo que están haciendo por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque son ustedes una contradicción permanente y obscena. En segundo lugar, porque exageran de manera interesada. Y, por último, porque todo lo que está ocurriendo es consecuencia de su dejación de funciones de lo que ustedes no han hecho en estos últimos 23 años de gobierno del Partido Popular. Hagamos una simple cuenta. Una media de 300 millones de euros de presupuesto al año nos dan que durante esas más de dos décadas ustedes han tenido a su disposición 6.900 millones de euros. 6.900 millones de euros. Alguna oportunidad de hacer algo han tenido, digo yo. Y quiero explicar esas tres razones que he citado anteriormente, la de la contradicción, la exageración y la dejación de funciones. El presidente Ibas, a la vez que se enfunda el traje humanitario cuando habla en la cadena ser o en la televisión española, defiende, sin embargo, sin rubor alguno, la devolución ilegal. Las devoluciones ilegales de menores por las que hoy están siendo investigadas la anterior delegada del gobierno y la que entonces era su propia consejera. Aquí en el pleno, aquí en sede plenaria, ha llegado a decir el propio presidente de la ciudad que él asumía toda la responsabilidad de aquel episodio infame. Pues mire, señores del gobierno, no se pueden hacer las dos cosas. No se puede decir que les preocupa a estos niños y a la vez reivindicar una ilegalidad como la que se cometió en agosto del 2021. No se puede, no es serio y no es riguroso. Por otra parte, también dice que hay que distribuir a los menores entre el resto de comunidades autónomas, pero a la vez justifica y defiende al diputado por Ceuta en el Congreso del Partido Popular, justifica su voto en contra de la reforma legal que servía para hacer esos traslados. Pues tampoco se entiende, tampoco se entiende. Al menos nosotros no lo entendemos. No se puede estar continuamente diciendo una cosa, su contraria y pretender tener razón en ambos casos. Y menos cuando hablamos de un tema tan serio como este. Sinceramente, de verdad se lo digo, es muy desagradable tener que asistir a los bandazos que este gobierno da por motivos puramente partidistas. respecto a las exageraciones. El presidente de la ciudad dijo, hará unos diez días, que ya se había acabado el dinero, que Ceuta no podía encargarse de estos niños porque ya no había presupuesto, vamos, prácticamente que ya no había un céntimo para atender a estos niños. Muy bien, yo pregunto entonces, ¿qué han comido estos niños a lo largo de estos últimos diez días? ¿Quiénes les han atendido? ¿Quién ha pagado a las personas que atienden a estos niños? ¿O es que estos niños no han comido y nadie les ha atendido? ¿Qué ha querido decir el señor Vivas? ¿Que estamos acaso malversando fondos y que estamos haciendo trampas económicas para llegar? Yo creo que deberíamos ser bastante más serios en las cosas que decimos. ¿Por qué dice el señor Vivas que no hay dinero si los hechos demuestran que sí lo hay? ¿Por qué insisten ustedes en generar este ambiente apocalíptico que en absoluto se corresponde con la realidad? ¿Por qué quieren ustedes crear esta mala imagen de la ciudad que solo genera pérdida de credibilidad para la institución? ¿Por qué tenemos que hacer este ridículo espantoso día sí y día también ante todo el país? Pero es que además ustedes se empeñan en dar esta imagen terrible de la ciudad a la vez que nos hablan de que Ceuta tiene muchas, muchísimas probabilidades, posibilidades de atraer turismo. Desde luego están ustedes haciendo una campaña turística magnífica, estupenda. Todo el mundo va a querer venir aquí después de escuchar al señor Vivas decir que esto es poco menos que un infierno. Después de escuchar al presidente decir que unos niños, válgame el señor, unos niños están colapsando la ciudad. Tengo que recordar el ejercicio ese que intentó hacer ante los medios de comunicación calculando a cuántos niños nos tocaba por español. Simplemente ridículo, ridículo. Dejen de exagerar, dejen de exagerar. La exageración es tan nociva, tan nociva como el propio discurso de la extrema derecha. ¿Tienen ustedes estos días un volumen de trabajo mayor en el área de menores? Claro que sí. Claro que sí. Eso a nadie se le escapa. ¿Y por qué tiene que ser esto una catástrofe? ¿Por qué no se puede abordar esta cuestión de manera razonable y políticamente sensata sin aspavientos? En Melilla, les tengo que recordar, en Melilla llegaron a tener acogidos a mil menores. Una ciudad, una ciudad más pequeña que la nuestra y con menos recursos que la nuestra. A mil menores. Y con esto quiero enlazar mi tercera razón, que era la de la gestión de funciones. La pregunta. ¿En qué condiciones están ustedes prestando este servicio a los niños? Esto es lo que debería preocuparnos. ¿En qué condiciones están ustedes prestando este servicio? Porque esta es la pregunta nuclear. Esta es. Tenemos que recordar que Ceuta tiene transferidas las competencias en materia de menores desde hace más o cerca de tres décadas. Las tenemos transferidas porque hemos querido tenerlas transferidas. Y, en consecuencia, ustedes, como gobierno de la ciudad, tienen dos obligaciones. En primer lugar, prestar el servicio de modo acorde a las leyes. Y, en segundo lugar, que no se nos olvide, con recursos económicos suficientes. Aquí, por lo tanto, debemos analizar qué ha hecho el gobierno durante todo este tiempo. Ya se lo digo yo, señora consejera. Su gestión ha sido nefasta. Vamos a repasar los hechos. Miren, las plantillas de menores son insuficientes. Insuficientes. No lo decimos única y exclusivamente nosotros, sino todas las fuerzas sindicales. Y, por ello, ustedes han tenido que acudir a la contratación externa. No se han preocupado nunca de lo más básico. Y ahí está, por ejemplo, Punta Blanca, que es un centro absolutamente indigno, impropio de una administración moderna, con más de cincuenta años y que se cae a cachos. Pero, claro, se mantiene porque, al fin y al cabo, parece ser que esos niños no importan mucho. ¿Verdad? Tampoco tenemos un centro de menores que merezca ser catalogado como tal. Siete años, siete años, lleva proyectado uno, pero ustedes no han puesto ni una sola piedra. Y aquí hay que recordar la chapuza actual, porque ese sitio, ese sitio al que llamamos centro de menores actualmente, es una chapuza improvisada. Fue la respuesta a la intervención del fiscal que les obligó a sacar a los niños de un lugar todavía peor en el que los tenían ustedes hacinados en unas condiciones indignas y deplorables. Lo que hicieron ustedes es trasladarlos a un albergue, a un recurso que se pretendía destinar como recurso habitacional para esas personas que no tenían casa, y los trasladaron ahí a un centro que no reunía los requisitos y, para colmo de los colmos, tampoco tenía licencia. Esto lo han hecho ustedes. Sí, no tenían licencia. En definitiva, lo que aquí se ha implementado es una política claramente contraria a la atención de los menores. Es lógico que, evidentemente, fracase nuestro sistema de protección. Las mismas infraestructuras que recibió hace treinta años la ciudad son las que seguimos teniendo en la actualidad. Es por eso que esto me parece de un cinismo enorme cuando les escucho decir que ustedes están desbordados. No estamos desbordados, no es que no tengamos recursos, es que no nos hemos preocupado. Ustedes no se han preocupado de tener los recursos necesarios. Los problemas por los que ustedes se pasan el día lloriqueando son consecuencias directas de su política en materia de menores, consecuencias de una política o bien miope o bien xenófoba. Elijan ustedes. Ceuta, esto es importante recalcarlo, por su situación geográfica, debería tener infraestructuras para albergar al menos a quinientos menores. Vuelvo a recordar que Melilla ha llegado a tener mil y habrá temporadas en las que haya menos y, evidentemente, temporadas en las que haya muchos más niños. De hecho, también aquí, en nuestra ciudad, ha habido momentos, y no hablo del 2021, no hablo del 2021, lo excluyo, ese capítulo lo saco. Ha habido momentos en los que hemos tenido más niños de los que los tenemos ahora. Y si ustedes no me creen, rastreen ustedes mismos los datos históricos y lo verán. Verán que no hay una alarma justificada, que la ocupación media se mantiene. Esto, lo que estamos viviendo, debería asumirse como un elemento consustancial, estructural, a la propia naturaleza fronteriza de Ceuta. Hoy mismo lo ha dicho su presidente de la ciudad en comparecencia. Acaba de decir que Ceuta tiene unos elementos estructurales, consustanciales, que requiere de mayor financiación, dinero e infraestructuras. Infraestructuras que ustedes no ponen a disposición. Claro, hay que esperar que él venga a papá Estado para que las ponga. Lo que pasa, señores del Gobierno, señores del Partido Popular, lo que pasa de ustedes es que, al igual que Vox, de otra manera, pero al igual que Vox, no quieren a estos niños aquí. Porque ustedes solamente, se lo voy a decir así de claro, quieren lo que les conviene del hecho de vivir en una ciudad frontera. Solo quieren lo que les viene bien a su bolsillo. Por ejemplo, pagar un 40% de impuestos en vez del 100% porque somos una ciudad frontera. O, por ejemplo, que todos los funcionarios públicos reciban un plus por residencia. Otra cosa son los trabajadores de las entidades privadas, esa gente que se fastidie. O sea, ustedes quieren las compensaciones por vivir en una ciudad frontera, pero sin asumir aquello que justifica tales compensaciones. Esto es una actitud hipócrita. Hipócrita. Y finalizo ya. Este Gobierno, el Gobierno de la ciudad, antepone continuamente la condición de emigrante de estos niños a su condición de menor. Y lo hace para poder justificar que haya unos niños por un lado y otros niños por otro. Para justificar tratos diferentes, para justificar verdaderas barrabasadas como la que ahora pretende llevar a cabo su amigo, el presidente de Canarias, ese que acaba de decir recientemente que los menores tienen que ser detenidos por la policía. Es verdaderamente impresentable. Se está rebasando todos los límites éticos y morales. Miren, yo le pido al señor Vivas, públicamente aprovechando esta intervención, que no aplace su reunión con el señor Clavijo. Le pido que directamente la cancele y que le diga que no es bienvenido acepta. Porque eso, eso es defender la dignidad de esta tierra. Es defender la dignidad de los niños y niñas que buscan amparo en esta tierra. Porque escuchando al señor Clavijo, parece que lo siguiente que tenemos que hacer es meter a los niños y a las niñas en jaulas como ya hiciera Donald Trump. Aunque, bueno, tampoco hay que irse muy lejos. Tampoco hay mucha diferencia entre lo que dice el señor Clavijo con lo que dice el señor Zelaya, diputado de Ceuta, al que ustedes eligieron como candidato y que piden los medios de comunicación medidas para frenar el efecto llamada. Miren, quiero terminar con esto. Ojalá la alarma que ustedes están generando por unos niños la generasen también por los datos de desempleo. La generasen también por el nivel de vida de las mayores, las mujeres mayores, que sobreviven con unas pensiones miserables. O la generasen porque niños y niñas que van a clase, van a iniciar este curso escolar, lo van a hacer sin tenerlo todo al completo. Ojalá lo hiciera. Otro gallo nos cantaría. Ojalá, y lo digo en serio, lo digo de corazón, entren ustedes en razón y frenen esta espiral irracional y enajenada en virtud de la cual poco a poco se está asumiendo la pérdida de valores democráticos y de la ética más básica. El victimismo utilitarista también contribuye a eso. Al avisto de lo expuesto anteriormente, quiero trasladar las siguientes preguntas al Ejecutivo, que son ¿qué opinión le merece al Gobierno de la ciudad que el representante por Ceuta en el Congreso, compañero suyo del Partido Popular, haya votado en contra de la ley que pretendía hacer obligatoria la reubicación de los menores cuando se sobrepase la capacidad de acogida? Siendo todos conscientes de que este es un fenómeno que se va a mantener en el tiempo, lo acaba de reconocer su propio presidente en comparecencia. ¿Ha iniciado el Gobierno algún tipo de actuación para construir algún centro de menores? ¿Ha solicitado el Gobierno ayuda al Ministerio de Defensa para condicionar provisionalmente algunos de los muchos cuarteles vacíos, incluyendo el Hospital Militar, para mejorar nuestra capacidad de acogida? ¿Han solicitado ayuda al Gobierno de la ciudad, al Obispado, para condicionar las dependencias vacías que tienen en nuestra ciudad para esta finalidad? ¿Ha solicitado el Gobierno ayuda a la Cruz Roja para condicionar, por ejemplo, el antiguo Hospital de la Cruz Roja para tal finalidad? ¿Por qué no tienen o por qué no tienen ningún interés el Gobierno de la ciudad en aumentar la capacidad de acogida de menores? ¿Es que acaso se siente cómodo en ese papel de víctima? Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, señor Mustafa. Tiene la palabra la señora Chandiramani. Muchas gracias, señor vicepresidente. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo el tono de su intervención, después de algunas conversaciones que hemos tenido usted y yo a lo largo de estos días, a raíz también del asunto de la crisis migratoria que hemos tenido. En primer lugar, a mí me gustaría poner de manifiesto el drama humanitario al que nos estamos enfrentando con esos niños, con esas personas que están muriendo en el mar, a pocos kilómetros de nuestra ciudad, intentando llegar a una vida mejor o lo que ellos creen que es una vida mejor. Y creo que con esto hay que hacer poca demagogia y poca política y menos traer asuntos de tanta envergadura humana que afecta a tantas personas a este pleno. Hacer política de eso me parece, eso sí que me parece hipócrita y denigrante. Y, además, me parece que usted le hace el caldo gordo otra vez, de nuevo, al partido Vox, hablando y acusándonos de racistas y xenófobos, cuando usted sabe que ninguno de los que formamos parte de este grupo parlamentario lo somos. Lo hemos demostrado a lo largo del tiempo, pero, sobre todo, desde que Vox llegó a esta asamblea. Mire, los recursos que destina a esta ciudad a lo largo de estos años atrás al departamento, al negociado del área de menores son de aproximadamente 14 millones de euros anuales. Quiero decirle y quiero resaltarle que la segunda plantilla más importante que tiene la ciudad es la que destina al área de menores, teniendo en cuenta solamente a los funcionarios y al personal laboral. Fíjese si sumáramos a aquellas personas que están trabajando en ONGs contratadas por la ciudad para poder atender a menores, a niños, como usted dice. Con lo cual, usted ha plagado de mentiras toda la intervención que ha hecho, sobre todo porque si alguien tiene la capacidad o quiere leer la interpelación que presenta el Ceuta ya, al principio yo creo que por los plazos no le ha cuadrado. Quería poner de manifiesto que el señor Vivas es un racista porque durante el mes de agosto solicitó auxilio a las comunidades autónomas y al Estado en relación con una situación de crisis migratoria que estábamos viviendo durante el mes de agosto, pero luego hemos tenido desafortunadamente las circunstancias del pasado, de la última semana de agosto, que han agravado la situación de atención a estos niños en la ciudad. Y lo que pide Ceuta, lo que ha hecho el presidente Vivas a lo largo de estas dos últimas semanas, es solicitar socorro. Socorro porque la situación en la que nos encontramos actualmente es de absoluto desbordamiento de los recursos disponibles, tanto económicos como logísticos. Logísticos porque en las circunstancias en las que estamos atendiendo a los niños hoy en día no son las más adecuadas y cualquiera que se pase o que visite cualquiera de los centros de menores donde están atendidos a estos niños verá que no son las condiciones óptimas. Y lo que se pide es socorro para poder atenderlos de la manera más digna posible. Y usted lo entiende todo al revés y hace una interpretación bastante denigrante del socorro que está pidiendo la ciudad. Y usted dice que pedimos socorro a papá Estado. De verdad, qué complejo. ¿Cómo que papá Estado? A quien tiene la capacidad de poder ayudar a una ciudad de 85.000 habitantes, de 19 kilómetros cuadrados, que es fronteriza con un territorio como Marruecos, con el que queremos llevarnos bien, pero que hay determinados problemas a los que no podemos enfrentarnos solos. ¿Cómo que papá Estado? Es que somos españoles. Es que debemos solicitar esa ayuda al Estado y al resto de comunidades autónomas. Porque entre todos, con ese pacto de Estado que estamos solicitando, podremos solucionar el problema, el problema tan enorme, el problema humanitario al que nos estamos enfrentando. Desbordados en un 500% la capacidad de acogida que tiene la ciudad de Ceuta. ¿Por qué no vamos a solicitar ayuda al Estado? A quien puede y debe darla, como dice en muchas ocasiones el presidente de la ciudad. Mire, desde que se produjo la crisis migratoria de hace pocas semanas se han buscado alternativas para que estos niños puedan tener una dignidad en su quehacer o su diario en la ciudad de Ceuta. Se ha hablado con el Ministerio de Defensa. Se han visto ubicaciones dentro de la propia ciudad y competencias de la propia ciudad. Y nos hemos encontrado desbordados. Porque los inmuebles que tiene la ciudad o que tiene el Ministerio de Defensa no son para utilizarlos de manera inmediata. Y usted sabe, porque conoce el proyecto, que se ha licitado un nuevo centro de menores en la cárcel que estaba en Los Rosales. Y que ese centro de menores estará en funcionamiento en breve tiempo y que tiene una dotación presupuestaria de aproximadamente nueve millones de euros. Y mire, acusar al señor Zelaya de que ha votado y que no ha votado, nuestra posición es clara. El presidente Vivas lo lleva diciendo dos semanas en todas las televisiones a las que ha sido llamado, en todas las radios, en todos los medios de comunicación, escritos, digitales. Necesitamos modificar la ley de extranjería. Queremos que se modifique la ley de extranjería. Porque no podemos atender de manera digna a los menores. Y necesitamos que nos ayuden en esa atención el resto de comunidades autónomas y, sobre todo, el Estado. Es claro nuestro posicionamiento. No intente tergiversar la verdad. Estamos hablando de un asunto muy serio. Necesitamos un pacto de Estado. Necesitamos que los partidos políticos con mayor representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado se sienten. Así lo dijo también el presidente del Senado, que estuvo el otro día en el acto del Día de Ceuta, al que usted no acudió. Y son innumerables las voces que están pidiendo este pacto, este acuerdo. Y lo que dijo el presidente de Canarias es una llamada de auxilio, porque tiene la misma situación que la ciudad. No pueden atender dignamente a estos niños y como ellos quisieran. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias, señora Chandiramani. Tiene la palabra el señor Mustafa. Muchas gracias, vicepresidente. Bueno, dice que miento, pero yo es que no lo he escuchado relatar ninguna de las mentiras que supuestamente he dicho. Ninguna. ¿Cuáles son las mentiras que he soltado? Ninguna. Usted ha dicho, ha intentado decir, que yo estoy intentando situar al señor Vivas como un racista y que eso probablemente sea la mentira mayor de mi intervención. Yo lo que le he dicho es un hecho que usted no puede negar. La devolución ilegal, que actualmente está judicializada y que tiene a dos cargos públicos, sentados en el banquillo de los acusados, la exdelegada del gobierno, su excompañera consejera, es un acto de este gobierno amparado, legitimado, justificado por su propio presidente. A ver, ¿dónde he mentido yo ahí? En nada. Y luego usted dice, es que este tipo de asuntos, no se puede hacer política con ellos, este es un error, pero bueno, vamos a dejarlo. No se puede hacer política con este tipo de asuntos, no se puede hablar de ellos en el pleno. Bueno, no podemos hablar nosotros. Nosotros somos los que no podemos hablar. Ustedes sí se pueden recorrer todos los platos de televisión, todas las radios habidos y por haber, donde ustedes pueden expresar todo lo que quieran, decir todo lo que opinan, decir todo lo que sufren, y eso no es hacer política. Eso es una llamada al auxilio, ha utilizado usted. Una llamada al auxilio, expresión que ha utilizado usted, para justificar las infames palabras del señor Clavijo. Usted ha dicho que el señor Clavijo ha dicho aquello porque es una llamada al auxilio. Pues yo le digo al señor Clavijo que ese auxilio es una auténtica barbaridad. Ilegal y racista. Decir que la Policía Nacional tiene que coger a los niños de la mano y llevárselo es racista e ilegal. No solamente legal porque transgrede las normas de nuestro Estado y la Unión Europea, sino la normativa internacional donde está ahí la mentira. Por lo visto, ustedes aquí solamente son los únicos que pueden hablar. Nosotros no podemos decir nada. Y he dicho papá Estado con retintín porque es la cantinela que suelen utilizar ustedes los liberales. Cuando nosotros pedimos cualquier tipo de ayuda a las clases vulnerables, a las clases trabajadoras, ustedes recurren a esa cantinela, a la de papá Estado. Por eso he hecho ese ejercicio. Por eso se lo he dicho. Para evidenciar que cuando ustedes lo hacen está bien y cuando el resto decimos que hay algo estructural, que evidentemente requiere de recursos públicos, ustedes automáticamente vienen y nos desacreditan diciendo que no lo va a solucionar todo el papá Estado. Ustedes sí lo pueden hacer, el resto no. Y por último, yo no he tergiversado las palabras del señor Zelaya. Yo no las he tergiversado. Él, el voto, primero el voto, él ha sido el que ha votado en contra. Su acción. Señor Zelaya lo han elegido ustedes. Señor Viva lo ha elegido como candidato para el Congreso. Él ha votado en contra. Él. Ustedes dicen públicamente que quiere que se modifique la ley. ¿Qué gestiones están haciendo con su partido? ¿Qué gestiones hacen ustedes con su partido? Porque si atendemos a las declaraciones del señor Feijó, los distintos portavoces del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, si atendemos a esas declaraciones, primero nos damos cuenta que ustedes se las traen al Pairo. Dos, que su discurso es indistinguible de la extrema derecha. Indistinguible. Nuestro país, en apenas dos años, en apenas dos años, ha recibido a cerca de 200.000 personas migrantes procedentes de Ucrania. 200.000, entre ellos niños y niñas. Y nuestro sistema de acogida y protección no ha quebrado. Y ustedes quieren hacernos creer que nuestro sistema de atención aquí ha quebrado por culpa de unos cientos chavales. No, no es un debate sobre migración. Es un debate auténticamente racista. Unos migrantes sí y otros migrantes no. Y concluyo con esto. Cuando yo hablo de las infraestructuras, que lo acaba de citar su propio presidente y dice que es necesario tener infraestructuras, se lo he dicho y usted no lo ha desmentido. Porque es que es imposible. Es imposible. Ustedes llevan gobernando 23 años. 23 años. Han manejado 23 presupuestos locales. 23. Le he hecho una media de 300 millones de euros al año. 6.900 millones de euros han tenido a su disposición. ¿Han puesto una sola piedra para construir un centro de maneras que viene a reconocer que reconocería efectivamente la naturaleza fronteriza de Ceuta? No, no lo han hecho. ¿Sabe por qué ustedes no lo han hecho? Bueno, porque esto, como todo en política, es cuestión de prioridades. Y su prioridad en estos últimos 23 años no ha sido la de atender a los menores extranjeros. Ha sido cumplir con la normativa y ahí nos quedamos. Les recuerdo que ustedes tuvieron que sacar a los niños de aquel infame chalé porque hubo un fiscal que les dijo que eso no reunía las condiciones. Bajo la ameneza del fiscal. Y después lo llevan a un centro que tampoco es un centro de menores y lo adaptan. Y los tiene ahí durante un tiempo sin licencia. Cosa que tampoco usted ha podido negar. Tampoco ha podido usted negar la insuficiencia de la plantilla. Es más, usted ha afirmado que esa insuficiencia o esa plantilla insuficiente se aborda, la abordan ustedes mediante la externalización. ¿Qué quiero decir? Mediante la contratación de determinados servicios a empresas privadas o a ONG. Es sencillo. Uno va a la hemeroteca extrayéndose de todo este momento que vivimos y nos encontramos que las distintas secciones sindicales han reivindicado en numerosas ocasiones. Entonces, sí, ampliación de plantilla, condiciones, condiciones donde tener a los niños en óptimas situaciones y ustedes no han hecho caso. No han hecho caso. ¿La culpa también es mía o también miento yo ahí? ¿También miento? Yo de verdad, señora consejera, usted dice que yo que el tono que he traído aquí, la interpelación, como usted muy bien ha indicado, la interpelación está registrada antes de los fenómenos como he vivido recientemente, antes, porque llevamos varias interpelaciones durante este año preocupándonos por la situación de los menores. Sí, concluyo con esto, vicepresidente. Concluyo con esto. Ciertamente. Pero es que eso no va en nuestra contra, señora consejera. No, no, no va en nuestra contra. Usted dice que nos parecemos a Vox en eso. Nosotros nos preocupamos por los menores. Sí, sí, por su educación, por su escolarización. Que estén bien, porque si ustedes no tienen infraestructura, los niños están de forma, de aquella manera. Hay que recordar esas penosas imágenes de las naves del Tarajal, ¿sabes? Que han tenido 23 años para construirlos, 23 y no lo han hecho. Entonces, la diferencia entre nosotros y Vox es que Vox les dice, es que ustedes tienen que ser más racistas. Echen a los niños. Y yo les digo, ustedes tienen que ser menos racistas. Esa es la diferencia. ¿Hablamos de menores? Claro que hablamos de menores. Ellos para deportarlos, para echarlos. Yo para asistirlos y darles la mejor condición que se vese. Un niño. Un niño. Un niño. De eso estamos hablando. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, señor Mustafa. Tiene la palabra la señora Chendiramani. Gracias, señor vicepresidente. Mire, igual de delegnable es el discurso de Vox, que habla de los niños para echarlos. Y usted, que utiliza el discurso de los niños para sacar rédito político y electoral en esta asamblea. Sí, lo hace así, porque no ha parado de decir mentiras desde que ha iniciado su interpelación. No ha parado de decir mentiras. Mire, nos ha llamado racistas. Nos ha comparado a Vox. Nos ha llamado cínicos. Nos ha dicho que no tenemos vergüenza. Ha hablado de un procedimiento judicial que está ahora mismo en el Tribunal Supremo y que habla de la devolución que se produjo en el año 21. Mezcla la crisis migratoria del 21 con la que estamos padeciendo ahora. Mezcla la evolución de cómo se ha ido atendiendo a los menores en la ciudad de Ceuta desde que se produce este fenómeno migratorio de menores que llegan a la ciudad de Ceuta sin sus padres y sin sus tutores. Lo mezcla con la situación de la competencia de menores que tenía la ciudad cuando se transfirió. Lo mezcla todo para hacer política barriobajera, de lo más bajo posible, de un nivel. Hablando de una crisis importante, humanitaria, tan importante como la que estamos padeciendo. De verdad, señor Mustafa, que no me lo esperaba de usted. Usted le hace, le repito, el caldo gordo a Vox. Alimenta el discurso de Vox. Usted está en contra de todo lo que está establecido en Ceuta y que tiene sentido para Ceuta. Está en contra del REF. Está en contra de la gestión de la inmigración y del servicio de menores. Está en contra de solicitar ayuda y de pedir auxilio. Dice que no tenemos las infraestructuras. Si tenemos infraestructura, claro que sí. Le he dicho que el coste en el servicio de menores durante estos años llega hasta los 14 millones de euros y la plantilla de los centros de menores de la ciudad llega a ser la segunda más importante de las diferentes plantillas que tienen los servicios. Y se hace para atender a los niños de manera digna. Pero cuando no se puede más, porque estamos sobrepasados en un 500% nuestra capacidad de atención, se pide ayuda. Se pide la modificación de la ley de extranjería. Y se pide claramente negro sobre blanco. Sin escondernos. Sin atender a razones de siglas políticas. No nos diga que somos unos hipócritas y que decimos una cosa aquí y otra allí. Lo hemos dicho alto y claro. Y no es que a ustedes no se les permita hablar de esto. Es que al presidente Vivas se le ha pedido que hable en todas las televisiones nacionales. Y lo ha hecho solicitando ayuda, auxilio, socorro para la ciudad de Ceuta. Y eso también le parece mal. Es que ya llegamos a unos límites que ya no sabemos en qué posición encontrarnos. Nosotros solicitamos ayuda, solicitamos auxilio, solicitamos que se activen los mecanismos de auxilio para atender a los menores en todas las comunidades autónomas. Y lo vamos a seguir haciendo ahora y en todos los foros a los que se ha llamado el presidente Vivas. Ya sean dentro del Partido Popular o fuera. Muchas gracias, señor vicepresidente.